Y el jacuzzi, ¡oh, oh! Dios mío, el jacuzzi, lindo Gracias, pero creo que no justifica Ok, 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 ok Mira, vamos a hacer algo, tú me has caído muy bien, así es que Te voy a dar la suite con jacuzzi al mismo precio que la matrimonial, ¿qué te parece? ¿En serio? Escucha, eso está perfecto, muchas gracias Gracias a que te adorna ¿Qué dices? No, nada, que no hay que agradecer Me dan el DNI para registrarlos Sí, DNI, claro Ah, perfecto, perfecto, gracias Pero, ¿cómo ha podido caer tan bajo ese hombre? Rogarte, rogarte que me dejes Es un avestruz, te lo dije Sí, pero no pensé que tanto Pero tú no pensarás en dejarme, ¿no? No me vas a dejar, ¿no? No, no, en lo absoluto, reina en lo absoluto Es más, a mí, a mí me gustaría seguir frecuentándote si es que tú no estás de acuerdo Frecuéntame lo que quieras, Philik No, sin embargo, sin embargo No puedo dejar de manifestar mi preocupación Porque tu ex marido y su familia puedan tomar algún tipo de represalia en contra mía Si te refieres a los besuñientos A los vejetes y al sin cuello No te preocupes En este momento le dejo las cosas bien en claro Yo la quería, patita Eres aquí la más buena moza del que hay el cojón Y usted, compadre, que me... ¡Guarda, guarda! ¿Qué? Renita, ¿volviste por mí? Eh, sí, 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 tranquilito No me dirijas la palabra Ya me enteré de lo que le dijiste al Philik No, pero, renita, yo lo hice por ti Renita, yo te amo Y quiero que las cosas sean como estaban antes, ¿eh? ¡Nada va a ser como antes! ¿Entiendes? Y ustedes, besuñentos, ya que son sus amigos, háganle entender, ¿ya? Ah, y les advierto No se metan con mi nuevo interés El Philik Redder Están advertidos Tengo todo el derecho De rehacer mi vida Con quien me dé la reverenda gana Yo soy una mujer joven De cuarenta y pocos Tengo todo en su sitio Así que no me crucifiquen Si busco afecto en otro maromo ¿Ah? También soy humana Aunque no parezca Permiso Ya me cansé de tus mentiras Y al fin Ya no estoy contigo No estoy bromeando, vejeces No quiero que le digan mi A al Philik Redder ¿Ok? Lucho González ya no pertenece a mi vida Nos hemos separado Y pronto nos vamos a divorciar ¿Saben lo que es eso? ¡Divorciar! Murió la flor Así que quiero que se mantengan al margen de mi vida ¡Déjenme vivir en paz! Y me apuntan eso ¿Cuál es este sin grasa, no? Ya, dos Ya está, chao ¿Pero qué piensas hacer con esa fotografía, madame? Voy a descubrir Que lo que dijo Claudia ya no será verdad ¿Piensas hablar con lo González? De ninguna manera Me agobia la culpa De lo que le hice a la tumba de Grace No te preocupes, Peter Fue un accidente Yo voy a investigar Voy a llegar al fondo de todo esto Muy bien, señor de las casas Ahí está su jacuzzi Ah, temperadito Temperadito, ah Me parece que ya tienen todo listo para la ocasión ¿Qué celebran? Ah, aniversario, dices No, no, no Solamente queremos estar a solas un rato Ah, perfecto Porque este es el lugar ideal para pasar un momento a solas Una noche íntima de dos Una noche de copas Una noche loca Una noche de copas Una noche loca Bueno, aquí les dejo su control remoto Y este DVD Con los últimos hits del momento Cantados por quien crees Por quien crees, mamacita Por mí Por quien más Me lanzo de cantante De todas maneras Bien, entonces Ya está todo, ¿verdad? ¿Se puede retirar? Sí, sí, ya me voy Ay, perdón, perdóname Es que me olvidaba Me olvidaba Aquí le dejo Tu guinda De cortesía Perfecto Aquí lo voy a dejar Con tus dos vasitos Además de eso Usted Por ser nuestro cliente Número 3 millones Se ha hecho acreedor Redobles Traca, 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 traca De este Riquísimo Piqueo Ah Ahí se lo dejo Perfecto Ahora sí me voy Chao Que lo disfruten Por fin se fue el tipo ese Oye, ¿estás bien? Hace rato que no No te escucho hablar No dices nada ¿Qué pasa? ¿Hablas en serio? Este lugar es horroroso Mira, ya sé que no es El más bonito, ¿no? Pero tiene algo Es acogedor Mira, tiene un jacuzzi De colores Es una piscina inflada Tiene parches Y seguro tiene hongos Ya, lo sé Perdón, Emilia Acabo de salir de la cárcel No tengo trabajo Es lo único que puedo ofrecerte Sí, yo entiendo Pero pudimos habernos quedado En tu casa No, porque yo no quiero Estar en la misma casa Con mi nona Ella no tenía cómo enterarse Podías entrar por la ventana Eh Ya pues Mira Hagamos un ejercicio, ¿sí? Cierra tus ojos Ciérralos Cíérrate Y ahora Usemos la imaginación, ¿sí? Imaginemos Estamos en Una suite De lujo En Una ciudad Carísima de Europa ¿Dónde quieres estar? En París Me encanta Ya sé frío Calor Bueno, no sé ¿Tú qué sientes? Imagínelo Calor Entonces vamos a mojarlo ¡Uy! Ay, muchísimas gracias por todo De verdad El almuerzo estuvo riquísimo Y el postre Insuperable Prima, ya sabes Mi casa Cuando tú quieras Es tu casa No te preocupes Apenas yo tenga novedades del trabajo Te pego una llamadita Ay, sí, por favor, prima Es necesario Y tú, sobrina Consíguete un novio churro Ay, la calle está dura, tía Oye ¿Qué? No le metas ideas en la cabeza Ella todavía tiene que terminar el instituto Después pensar en enamoraditos Ahorita no Tía, vuelve a visitarnos cuando tú quieras, por favor Ay, claro que lo haré Ay Ay, gracias por todo Lindas Cuídate, ¿eh? Sí, 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 claro Chao, tía Chao, nos vemos Cuídate Señor Leonardo ¿Qué hace por acá? ¿Qué hace por acá? El asunto ya está solucionado, Filiq Nadie te va a molestar Puedes venir a cortejarme cuando quieras Qué bueno ¿Y cómo así lograste convencerlos? Nada, simple Puse los puntos sobre las sillas Así, sencillo Dos más dos son cuatro Eres una mujer de armas tomar Yo, por mis hijos, mato Eso es lo que más me gusta de ti ¿Y qué más te gusta de mí? Tus ojazos Tan intensos ¿Qué más? Tu boca Esos labios apetecibles, carnosos ¿Y por qué no los besas? Gracias, mamá ¿Ya va? Buenas tardes, Charo Hola, Peter ¿Qué se te ofrece? Quería hablar de algo importante contigo ¿Tienes un minuto? Por supuesto que sí Pasa, por favor Gracias Toma asiento Gracias ¿Qué pasa, Peter? Charo Tú sabes que yo guardo un gran respeto por ti Y por toda la familia Es como si fuera mi familia Sí, por supuesto que lo sabemos Pero, ¿por qué lo dices? ¿Recuerdas el incidente de... De la lápida de Grace? Imposible olvidarlo Fui yo Quien profanó la tumba ¡Pieter! Me estás diciendo que el miserable Que intentó profanar La tumba de mi Grace Y destruyó su lápida Fuiste tú Sí, Charo Fui yo Almos, esto es una broma Es de muy mal gusto Charo Jamás bromearía de esa forma Pero tenía que salir de dudas ¿Qué dudas? Es que existen indicios de que Grace no está enterrada en ese lugar ¡Ay, por Dios, Peter! Estás diciendo cada cosa ¿Has tomado? Estoy sobrio ¿Te está cayendo mal algún medicamento? ¿Qué pasa, Peter? Estoy en completo control De mi facultad de mentales Estás diciendo tonterías Pero es que Existe la posibilidad De que Grace esté viva ¡Gracias!